¿Este otro asegura que lo detuvieron solo por cantar? ¿Estabas cantando bien o muy desafinado? No, pues puras, acá, como con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Me persigue el gobierno gabacho, pero no dejo de trabajar A Los Ángeles voy cada rato, regreso con un dineral Yo recibo hornets del de arriba y las cumplo como de lugar ¿Así estamos cantando? Pues con razón